Entrena pa' San Valentín, pa' que rompas ese todo como se debe, o ese bicho, entiendo lo que te digo Fucking 14 de febrero, San Valentín, el día más bellaco del año, gracias, ¿verdad? Gracias a San Valentín Gracias Valentín, eres un santo, gracias a ti, hay muchas personas en este mundo porque un día como hoy Dicen, macho, cabrón, échamela adentro, y uno dice, si tu bicho está adentro, como que es más fácil decirle que no Tú estás inquieto, decirle que no a una dona, entiendo lo que te digo, es más fácil decirle, mira, no Te pueden pasar la dona así por la nariz y el bigote, dice, mira papi, estate quieto como bicho, te voy a dar un pescozón Ah, pero si tengo el bicho adentro, macho, échamela adentro, sacarlo, está bien difícil Pero es el día para hacerlo, ¿entiendes? Obviamente, yo no lo hago, quizás lo hago, no sé si lo hago En verdad a veces lo hago, pero no se debería hacer si uno quiere un hijo, ¿entiendes? Whatever, mira, échala adentro, a fuego, papi, échamela adentro, ¿sabes qué? Lo que tú digas Estudia, ¿estás en reglas? Pues mira, de los mejores polvos, en reglas, o no se preocupen por eso De los mejores polvos, son en reglas, te la echa adentro, tranquilito, mayo ketchup Espérate, a mí me gusta el mayo ketchup con ajá, espérate, yo tengo un pote de ajo molido Cucharada de ajo molido, la meto, cuchara fría, papi, 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 meneo la leche con la sangre y el ajo Mayo ketchup, tostón de pana, rucutu, ñaki Entiendo lo que te digo, ¿sabes qué? Me siento vampiro, voy a bajar, te voy a comer ese toto Y voy a coger, ¿sabes qué? Si las celebridades, ¿verdad? Si las celebridades, los Illuminati Ah, que si sangre en la cara, ¿por qué tú crees que toda esta gente tienen 80 años y tienen dos arrugas? Y una de las arrugas es la raja, ¿entiendes lo que te digo? Porque se pone en sangre, pues tú sabes qué, yo quiero ser así, aquí yo no voy a tener las arrugas hasta que me muera ¿Por qué? Porque te va a comer ese toto cada vez que caiga en regla Ese es el toto en regla ¿Por qué? Porque, pues, estábamos mojaditos y hace más sonido, puf, tranquilita Deo, 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 ay mi amor estoy en regla, ¿tú sabes qué? Simba Como cuando utilizan a Simba con el nombre, ¿verdad? Rafiki, el mono Simba, el Super Bowl que fue el domingo, puf Tranquilito Ey, vení metelo hasta ahí, ¿no? Le pinto todo en sangre, puf De momento, se me caen los pelos y todo, ¿por qué? Porque, cabrón, porque, o sea, piel de bebé Piel de bebé, ni una arruga Una arruga y es la raja Más nada, entiendo lo que te digo Anyways, bienvenido al episodio 95 9 más 5, 14, ¿qué? Esto no fue planificado Pero si ese ha sido 96, podía tirarme de diablo 69 Ya, te va a amar el toto y el culo Pues sí, lo voy a hacer Anyways Cabrones, tengo mi primer unboxing, ¿verdad? Y lo voy a hacer aquí en vivo Yo no sé cómo lo hacen los influencers, yo lo voy a hacer en vivo Esto es de Moonsense Ya dije el nombre mal Moonsense Moonsense PR en Instagram By Natalia Berrío Mira, mira, papi, te voy a enviar unas velas Que sí, ahora necesito una navajita Porque si ahora me van a estar enviando cosas para Para abrir Entiendo lo que te digo Una navajita para el piquete Uh, mira qué lindo Ah, no, aquí me están tratando bien, cabrón A mí me encantan las velas, by the way Mira, puf A que leen follow en Instagram Me encantan las velas Eh, todavía estoy usando las de Navidad Porque en verdad no he sacado chavos para Para comprar velitas nuevas Rácata, rácata Diablo, cuántas velas hay aquí ¿Qué es? Tres velas ¿Qué tú me dices? ¿Qué tú me dices? Ah, ningún influencer hace esto Está nevando, Chori Está nevando ¿Me entiendes? Bu Efecto Anyways Tres velitas Uh, Ave María Gracias, puñeta Esa vela huele cabrona Después le digo los nombres Ah, está Esta está sexual Esta la voy a poner a cámara Porque esa Muy probablemente Yo la use Les enviaron un video Pero no se puede Coño Esta es de la colección De San Valentín Pup Corazoncito Y todo Me llegó en un día By the way So Quizás pueden comprarla Tengo que chequear Bien la información Pero quizás pueden comprarla Por ahí mismo Qué rico Gracias, puñeta Voy a aprender una Estas dos son para el sexo Esta es para el gaseo No entiendo lo que te estoy diciendo Este Pero sí, mano Estaba viendo Gracias, puñeta Dele follow Moonsense.pr En Instagram Se los juro que huele cabrón Y no estoy siendo aquí Confíen en mí Anyways Cabrón Yo estaba pensando Yo estaba viendo Estaba viendo Un tatuaje Que se hizo Audi ¿Verdad? Y yo estaba pensando La última es que yo me afeité Que yo me afeité Que cabrón soy La última es que yo me tatué Yo le digo al tatuador Hermano Mala mía cabrón Se me olvidó tatuar Afeitarme Y ya era el muslo Cabrón Yo soy una persona pelúa Ah papi tranquilo Te afeitamos aquí Ok O sea siempre te afeitan Pero a mí me gusta Por lo menos Irle encerquillado Para que no sea tanto problema Entonces Saca la navaja Y quizás Quizás otra navaja Pero a mí se me parece La que vale dos pesos Que venden en todos lados Es la gasolinera Y el cabrón me afeita Con una rapidez Y tan fácil No me cortó ni una vez No me salió Ni una bolita Ni nada Y yo como que Cabrón Yo gasto Cuarenta pesos En una navaja Y me corto Mirá Busqué un tatuador Para que me afeite El bicho Bola Nié Todo Que me haga como que La forma del boxer Literalmente muslo Que me coja Desde el muslo Hasta aquí Encimita al bicho Que parezca Yo tengo un boxer Es no Entiendo lo que tengo Un boxer al revés Sin pelo Porque cabrón Me estoy afectando Para mi novia Esta noche Mi novia Se va a venir A la soltar O se va a asustar Porque Me corté tanto Que parece la cara De la de La película esta de miedo La del exorcismo Tiene dientes así Podrió y todo Y mi amor Perdón Me quería así Calar para ti Pero estoy todo cortado ¿Entiendes? El bicho va a dar la vuelta Así como Sabes que la chamaca Le da la vuelta así Pues mi bicho Va a dar la vuelta así Bien cabrón Dios mío Mano By the way Esa vela ya huele Bien cabrón Qué rico Tantas velas Que yo he comprado Y Y no huelen Este Anyways Voy a poner esto aquí Sonridero cabrón Yo que recogí Antes de empezar a grabar Era me emocioné Es mi primer unboxing ¿Entiendes? En cámara Lo hice natural Natural Ahora viene cuando edito Ya lo cabrón Estuve cinco minutos Abriendo eso En verdad no tengo idea Pero valió la pena ¿Tú sabes qué? Yo tengo que darle Un shout out también Y esto es ¿Verdad? Esto no No me paro un carajo Pero whatsapp Para fitness Wasabra fitness El único gimnasio Que te entrena Para San Valentín Para que rompas Ese todo como se debe O ese bicho ¿Entiendes lo que te digo? Puh Yo le había contado Que me habían dado un ejercicio Que es como que a Gustavo Y es como si estuviera Metiendo Pa Pa Pues Eh Ayer Ah papi Vamos a hacer eso Con una pierna Y yo ¿Eh? Yo nunca he hecho eso Con una pierna ¿Tú me entiendes? Yo he hecho eso Resbalándome Porque tengo media Pero con una pierna Yo no sé si puedo hacerlo Me salió Pa Pa Yo Aquí este pana Me está entrenando Para yo Estar metiendo Estoy con las dos Ya lo mi amor Que rico Que rico Aguántate Que todavía esto no ha terminado ¿Entiendes lo que te digo? Puh Levanto una pierna Y yo baby Mira como te estoy Rompiendo el toto Con una pierna en el aire ¿Qué? Jajé Katie Irving ¿Qué? ¿Era Allen Iverson? Adán Adán García Caballito Dándote en ese toto Como se debe Don Juan ¿Qué? Puh Le borrar la cara Pena en el aire ¿Entiendes? ¿Va un collector? No Papi Adán metiendo Y está metiendo Bien cabrón Tú sabes Que by the way Otro ejercicio Que nos dieron Ese mismo Pero aguantando Par de segundos arriba Y yo me acordé Como que hay veces Que Y yo no puedo O sea No tengo un toto O sea No sé Eso es más una pregunta Pero un comentario Pregunta Como que hay veces Que uno papi Está metiendo Está metiendo Y de momento Mete Y es como ese ejercicio Aguanta tres segundos Un, dos, tres Y esos tres segundos Allá adentro Metido Ese bicho completo Que se le está despegando La carne ¿Verdad? El pellejo Es como que Una excitación A otros niveles ¿Qué causa eso? ¿Entiendes? Porque no está entrando más No hay movimiento Está ahí adentro Puh Encendido Metí Duro Puh Aguántalo Aguántalo Con el dumbbell de Con el dumbbell de 25 Aquí Pa Un, dos, tres ¿Tú me entiendes? Pero sí ¿Por qué? ¿Qué causa eso? Yo quisiera saber ¿Qué causa eso? No voy a decir Cabrón Vente Que te voy a meter el bicho Para que vea No señor Estás equivocado ¿Ok? Estás equivocadito Estás equivocadito Saludos al que le estás mamando Saludos al que le estás mamando el bicho Ahora y me estás escuchando ¿Ok? Para que le estás mamando el toto Saludos ¿Ok? En bajita Tranquilito San Valentín Porque Los polvos mañaneros Se duplican Se multiplican Explotan Si el polvo mañanero Fuera un stock ¿Verdad? Si el polvo mañanero Fuera una compañía Invierte en esa compañía Oye ¿Entiendes lo que te digo? O inviértela Ayer Hace dos días Para que la coja es bajita Y de momento Polvo mañanero En San Valentín Rácata Si tú estás trabajando Y ves gente Caminando raro Tienen el bicho pelado ¿Entiendes? Le estrenaron el culo O le rompieron ese toto Y tú no digas nada Tú como que si Si hacen eye contact Y es como que Díaz lo me rompieron Tú haces como que Te felicito O sea Gracias no Como que te felicito Y espero que Eso me pasa a mi esta noche ¿Entiendes? Porque no todo el mundo Chinga por la mañana No todo el mundo Chinga por la mañana Tú sabes que Literalmente Yo creo que Ok ¿Cómo pongo esto? Cuando uno tiene frío ¿Qué uno hace? Busca calor Pues cabrón ¿Qué sitio? ¿Qué parte del cuerpo Es el más El más caliente que se pone? El toto y las bolas ¿Entiendes? El toto y las bolas No se hicieron para meter Ni para mear Ni para nada Se hicieron para calentarse Las manos El otro día Yo tenía un frío cabrón En la frente Y yo mi amor Tengo un frío Joder puta Arrópate No me da No me llega Ah Pup Abre las piernas Pegué la frente En el toto Uff Gracias Estuve a punto De morirme baby Estuve a punto De fucking morirme Tú sabes Pero Si tú sabes Que el culo El culo Es como un chupón Literalmente Es como un chupón Yo estaba pensando Como que Cuando hacen los videos Del gap ¿Verdad? Como que le meten El bicho Sacan el bicho Y al momento El culo se queda abierto Y va cerrando O cuando sacan Un botplug Eso es como un chupón Yo estoy seguro Si tú sacas Ese botplug rápido Va a sonar Como que Como ¿Entiendes? Si tú sacas Ese botplug Rápido Tranquilito Ese culo Un chupón Sacaste el botplug Ay baby Estoy changuito Ay San Valentín Tú me das Ese botplug Como de bobo A mamar el botplug Como si fuera un bobo Un chupete Yo no sé Cómo se le dice eso Lo que le dan a los bebés Para que Para que chupen Para que se quede pegado Ay mi amor Dame Limpio Sucio Regular Como sea Mi amor Estoy changuito Por favor Dámelo Tú sabes Eh Pero sí Pero sí Eh By the way Si le tienen Papi O mami A sus polvitos De hoy Cabrona Asegúrense Que están enviando El video Martillándose Ese toto A la persona correcta O el casquete O lo que sea Te estás metiendo En una mazorca Asegúrate Que de momento No vaya a amarte Tu pa Y mira Wow Te equivocaste Oíste Pero te felicito Pero no quiero volver A ver eso en mi vida Te felicito Porque la persona Es dichosa Porque tú estás Martillándote ese toto Pero te felicito No quiero volver a verlo No lo vi ¿Entiendes? Pero asegúrense Porque yo sé que Aquí en Puerto Rico Le gusta decirle Papi Y mami Qué rico papi Eso es culpa De reggaetón full Maduro Tú me entiendes Lo que te digo Que sí mano En verdad Respeto A todas las que hacen Las voces de las canciones De hecho de chamaquito Yo escucho a veces Y yo como que anda Por carajo ¿Alguien le hizo algo A esa mujer? Le está Que ella está triste No es que suena Que está triste papá Antes de entenderlo Que era la bellaquera Y que está diciendo Que le dé más duro ¿Entiendes? Con el bicho Pero Pero sí Asegúrense Asegúrense Que no queremos Queremos evitar bochornos Queremos evitar bochornos Tú sabes Pero sí By the way Antes de irme Vi un video Se quedó pegado Vi un video De Lady Gaga Se fue viral Entonces El caption decía Lady Gaga Le pide a una muchacha Que le chonquee en el pecho Mientras ella toca batería Y yo como que Dios lo que Es fucking anqueroso Puñeta Pero deja verlo Entonces yo pensé Que iba a coger la ruta Como que tú sabes Que ahora Todo es Illuminati Todo es del diablo El punto es que lo veo Y yo como que Pienso que me agarrasco Pienso que me agarrasco Y de momento Ella está tocando batería Se mete el LED Y empieza a chonquear Y yo como que Por alguna razón Esto me está poniendo Bien bellaco ¿Entiendes lo que te digo? Yo como que Déjame verlo de nuevo Yo creo que esto No me está poniendo bellaco Yo creo que estoy confundido Pup Me puso bien bellaco De nuevo Entonces yo estoy viendo El chonqui Y yo me di cuenta Ah Es que no es solamente Que le está chonqueando Es que le diga Que dijo Mira Súbame una muchacha Que O sea vegetariana O esté en un juicing Porque no quiero Que me chonquee Como que un baconator ¿No entiendes? Ella chonqueó como verde Y dije Cadrón Hay algo malo ahí Pero chonqueó verde líquido So Es como que Ella se está metiendo el dedo Frente a todo el mundo Así La mano Para chonquear Estaba agrimando eso Ya tú sabes Que automáticamente La mente va para diptro Pup Va a chonquear Lady Gaga Está tocando batería Le chonquea en las tetas Ella como que Se pone bella O sea Verdad que no Estoy añadiendole Pero ella como que Mira y sigue tocando Es como que Ok Ella se puso bellaca full Esto soy yo Y Lady Lady Como si fuéramos Para Lady Yo me puse bellaquito Contigo también ¿Entiendes lo que te digo? Y la tipa seguía Metiéndose la mano Y chonqueando Ella iba a chonquear Hasta que se muriera Hasta que Lady Gaga Le dio una papilla Está bien ¿Entiendes? Pero Mi amor Nos vamos a poner Vegetariano a los dos Vamos a hacer juicing ¿Ok? Que eso estuvo bien cabrón Número uno Tengo que coger Clases de batería Buf Ta 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 Baby chonqueame el bicho Mientras estoy tocando batería Batidita de papaya Y guineo Buf O sea que son Colores ahí Que normalmente El chonque me cae Que anda pa' el carajo ¿Qué es esto? Y estoy seguro Que ese chonque Olía rico Esto soy yo ¿Entiendes? Nada Ahora me verán a mí Buscando en Pornhub Vegetariano La chonquea A Tetona Milfa Y en verdad Puse esa descripción Y lo voy a buscarle Esta noche Lo voy a poner ahí En el televisor Para verlo con mi novia Mera baby Creo que este es El fetiche nuevo ¿Entiendes lo que te digo? Este es el fetiche nuevo Vamos a ver Cómo llegamos a eso Tranquilito Anyways Cabrones Aquí los dejo Eh Para hacerla bien Vacilen Pero Recordatorio Todo con consentimiento Hagan las cosas bien Cabrones ¿Entiendes? Porque la llegaste a comer La bebé Al hotel No significa que te tiene que dar el canto Y eso va para ambos lados Tú sabes A los que tienen el polvo seteado La bellaquera setea Vacilen Aprovechenlo Pero No usen el 14 de febrero Nada más Como que el único día Para Para hacer cositas lindas Y dar amor Y de todo ¿Me entiendes? Hagártelo todos los días Aquí Un mensajito de amor Querubín Tu querubín favorito Pero nada Eh Los dejo Like Follow Share Subscribe Eh Envíeselo a un ator corillo Si van a su energía Pónganlo en el televisor Si alguien me está escuchando esto Me deja saber papi A ver Chingue con mi novio Chingue con mi novia Le mamó el bicho Escuchándote Me mamaron el toto Cuando te la escuchaban Sumen por ahí Que esas cosas me ponen feliz So Nada Nos vemos Diva